La semana pasada, la Contraloría General de la República emitió un fallo sobre el proyecto de Hidrituango, en el cual se declara a 26 personas naturales y jurídicas como responsables fiscales de 4,3 billones de pesos por el detrimento patrimonial que se causó al Estado, dada la contingencia ocurrida en 2018 y que hasta junio de 2019 la inversión ya había ascendido 114,94% respecto a la cifra inicial. Y por parte del Gremio de Infraestructura ya se conocen algunos pronunciamientos. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos dijo que el fallo puede erosionar la confianza inversionista y poner en riesgo el proyecto, con lo que coincide la Asociación Colombiana de Ingenieros, ya que si los funcionarios emplean el tiempo en defenderse y no en avanzar en el proyecto, se presentarán retrasos, pues como lo indicó la Cámara Colombiana de Infraestructura, gran parte de la seguridad energética depende de Hidroituango, pues este proyecto genera cerca del 20% de la energía del país.